Bueno, hoy ya continuando nuestra ruta hacia Mocua y posteriormente Trampolín de la Muerte San Francisco. Ya estoy tomándome el cafecito de la mañana que no puede faltar para poder continuar. Van a ser las 7 aproximadamente. Me esperan yo creo que una hora y media hasta Mocua y pues de ahí para allá nos entra. Así que, ¡bienvenidas! Digamos que psicológicamente ya estaba preparado para lo que se venía. O bueno, eso creía. El trayecto hasta Mocua fue muy bonito, con carretera regular pero con paisajes un poco más selvático. Ya salimos de Mocua y ya vamos vía San Francisco. Vamos a ver qué nos depara el camino. El pavimento se acabó. Empieza el destapado. La trocha, la destapada, a subir la montaña. Bastante, bastante complicadito el terreno. Es lo que estamos comenzando, ¿no? No llevo ni 20 minutos subiendo. Vamos por la parte suave. Porque es que si les mostrara... ¡Ay, ay, ay! O sea, en la cámara no se ve. Pero hacia allí se ven que vienen carros bajando. ¡Uy! Subiendo, perdón, subiendo. Tengo que confesarles que me dan necios pero vamos de la mano de Dios. Bueno, me metí mal. Ya eran las consecuencias. ¿Ustedes imaginan eso crecido? ¡Qué problema! Bueno, ahora la moto no prende. Dios. Dios. Déjame la que repose un momento. ¡Uff! Es que la cogí mal. Claro. la cogí creo que por toda la mitad y... no era por ahí. después de ese pequeño susto y con el corazón a mil me tocaba continuar solo esperaba no encontrarme más quebradas así ay qué iluso las piedras se ponen muy lisas entonces es mejor ir despacio para prevenir cualquier accidente al pasar por ese tipo de carreteras entre abismos y montañas es inevitable no pensar en el que pasaría si que pasaría si me pincho que pasaría si hay un derrumbe que pasaría si en fin bueno gracias a dios esa tenía pavimento tenía cemento otra quebradita se está suave también con pavimento a esta altura vemos neblina y ya el abismo cambió a mano derecha y mira hacia arriba me da escalofrío porque lo que falta es increíble así es escalofrío eso era lo que sentía al ver cómo subían los carros y se perdían en medio de la neblina todo el recorrido todo el trampolín es angosto pero hay tramos en donde en verdad se vuelve demasiado 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 seguimos subiendo que verra que era de esos conductores de camiones de verdad que admiración y respeto para esta gente no es cualquier cosa con estos carros tan grandes tan pesados hay 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 yo aquí ya no veo nada literal literal no se ve tengo que ir con mucha precaución muy suave porque hay muy poca visibilidad digamos que venía bien pues sin contratiempo lo único fue la caída pero nada grave gracias a dios ya subiendo bastante llegamos a un punto donde pues hay un trancón entonces paciencia a esperar a ver qué pasa pues hay la posibilidad de meterme entre los carros no pero no me gusta entonces prefiero esperar la verdad lo único mal es que está empezando como a paramar quiere como llover ojalá que no ojalá que no frío no está haciendo mucho así que vamos a ver cuánto tiempo estamos aquí vean ese camión vean ese camión al parecer rodó pero el trampolín y ahí lo llevan no no se ha vuelto nada no se ha vuelto nada no se ha vuelto nada Dios mío no se ha vuelto nada quizá este vídeo parezca un poco exagerado y digan ah eso no es nada pero pues era mi primera vez pasando por acá y simplemente es mi experiencia personal tenía una mezcla de sensaciones porque los paisajes son maravillosos y se disfrutan pero también iba con mucha adrenalina bueno pues llegó la hora del almuerzo ya bajando hay un restaurante y decidí parar a almorzar una deliciosa cachama ahumada con café para el frío apenas la verdad ya tenía bastante hambre eso siguen y siguen bajando cualquier cantidad de camiones cosa brava bueno vamos a pegarle porque todavía falta mucho por recorrer después del almuerzo pues seguimos no se si alcancen a ver ahí en la cámara ya vienen bajando otros camiones esto es puro puro trayecto en forma de s una culebra fui de a una derrumbe obviamente el descenso es igual de largo que el ascenso y de tanta trocha a uno le empieza a doler todo bueno en moto esto sigue hay rastros de que se acabe si van a pasar por acá vengan preparados para todo en especial para la lluvia y sobre todo les recomiendo unas buenas botas para el lodo que rico volver a sentir pavimento la verdad que uff dios mío sin palabras sin palabras ya oficialmente en san francisco putumayo gracias a dios parque principal de san francisco putumayo al fondo se ve la iglesia me demore 6 horas desde que salí de mocoa todo el recorrido por el trampolín hasta acá hasta san francisco la verdad que muy complicado muy estrecho pero bueno eso era lo que les quería mostrar espero les haya gustado espero le den like espero compartan espero sigan la página no lo olviden no le cuesta nada ahí darle el me gusta me divierte lo que sea pero denle algo ya mismo voy a buscar hotel porque voy a descansar estoy bastante bastante cansado y pues nada ya mañana retornar a casa con el favor de dios bueno chao chao dios les bendiga hasta la próxima chau 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 chau